Con 215 votos a favor de los 266 consejeros estatales, el Partido de la Revolución Democrática escogió su nuevo dirigente estatal, Carlos Torres Piña, quien encabezará este instituto político por los próximos tres años. Carlos Torres Piña afirmó estar encabezando un gran frente conformado por distintas fuerzas que colaborarán con el partido. Creo que es un gran frente el que se tiene actualmente de diferentes equipos, pero además una gran fuerza representada no nada más en los órganos del partido, sino también en la base social. Por su parte, Pascual Sigala Paez es el nuevo secretario general que acompañará a Torres Piña en el proceso de elecciones que viene para el 2015 dentro del territorio estatal y en el que buscarán los espacios perdidos. Nuestro partido pudiese recuperar un posicionamiento muy importante. Hoy el PRD tiene ante la sociedad michoacana una gran posición. El partido tiene una gran responsabilidad entonces y la nueva dirigencia que a partir de mañana tomaremos las riendas de conducir una institución fortalecida. Ya en las instalaciones del PRD en Michoacán, Carlos Torres Piña negó haya habido presiones hacia su persona, señalando aún se tienen 15 días para tomar protesta, tiempo en el que buscará a Fidel Calderón, Leonel Godoy, Raúl Morón y a todos para iniciar una nueva etapa. Aterrizar un acuerdo mayoritario. Nos hubiera gustado que fuera totalmente de consenso, pero entendemos las diferentes opiniones. Y bueno, tenemos 15 días todavía para dialogar. El senador Silvano Aureoles Conejo se dijo satisfecho de que se pueda construir estabilidad, viabilidad y rumbo en el PRD. Que me da gusto que se pueda construir un acuerdo lo más amplio posible, que le dé estabilidad, que le dé viabilidad, que le dé rumbo al PRD. Finalmente, el nuevo presidente en Michoacán del Sol Azteca solicitó la unidad de todos y el respeto, así como adelantar, se trabajará para llegar fortalecidos al proceso electoral de 2015 y recuperar la gubernatura, diputaciones y distintos cargos públicos en el territorio, pero sobre todo la confianza de la sociedad. Con información de Felipe Bárcenas, Informa, Cuasar TV.